Cuéntenos, ¿qué haría con la primera línea del metro y la segunda línea del metro de llegar al Palacio de León? Bueno, la primera línea del metro ya está construyéndose, es imposible detener esa obra, vamos a continuarla de acuerdo con lo que alcance a ser el presidente de la República estos meses, que su intención es soterrar la parte del centro y de la avenida Caracas. Si no se logra, vamos para adelante con la obra del 1 de enero. ¿Corredor Verde sí o no? No, por nada, no es Corredor Verde, es Transmilenio por la séptima. De acuerdo. ¿Qué alternativa? Miraríamos una alternativa de tranvía, porque el transporte hay que electrificarlo. ¿Más troncales de Transmilenio? En mi administración no, yo creo que hasta ahí llegamos. ¿No calificaba a esta actora de administración? Dos puntos. ¿Este llegara al Palacio de Llébano, que haría una eventual manifestación o una movilización de este grupo? En mi administración los jóvenes no tendrían motivos para protestar, porque les vamos a dar lo que piden, que son universidades y trabajo, empleo productivo. En su momento la alcaldesa Claudia López dijo que iba a asumir la postura como comandante de la capital. ¿Tiene el alcalde de Bogotá esa PAC? Uno puede ser el comandante, no comandante, no es como el jefe de la policía, comandante metropolitano. ¿Cuál es su propuesta para combatir la inseguridad? La abordo desde dos puntos de vista. En inmediato, digamos, las propuestas de choque en las que estamos coincidiendo todos los candidatos, de aumento de pie de fuerza, de aumento de inteligencia, de cámaras, de ciberseguridad. Tengo una propuesta de sui generis que no están tratando los otros, que es dividir a Bogotá en cuatro grandes bloques, para que cada uno tenga un comandante metropolitano, no uno solo. Para aterrizar un poco esa propuesta, serían más cárceles por resocialización de lo que se propone. Miren, en este momento hay 3.600 personas presas en estaciones de policía. Y las cárceles que hay ya están saturadas. Yo no soy amigo de que la solución tenga que ser las cárceles, pero la cárcel distrital sí necesita una ampliación. Para quitarle a los policías esa responsabilidad de estar cuidando presos, ellos tendrían que estar en las calles. De llegar a una segunda vuelta, con qué candidatos tendría una adhesión, ¿Le voy nombrando los candidatos? Galán. No, obviamente no. Juan Daniel Oviedo. Yo sé que sí era con él, pero yo creo que él conmigo no. Diego Molán. Nunca. General Vargas. Jamás. Rodrigo Lara. Con Rodrigo tenemos aproximaciones y coincidencias. Nicolás Ramos. También, buen chico con buenas propuestas de innovación. Jorge Enrique Robledo. Nos unen una ideología, pero nos distancia una manera de ser, pero yo sí quisiera que Jorge Robledo estuviera. Si yo paso o si él pasa, también estaría con él. Gracias. Gracias. Gracias.